Estas hermosas flores se conocen popularmente como manzanilla y tienen múltiples beneficios para tu salud. Acompáñame a conocerlos. En primer lugar, tienes que saber que la manzanilla es buena para mejorar la digestión, ya que relaja los músculos intestinales y previene la indigestión. Igualmente, esta planta es muy utilizada para tratar la gastritis y úlceras gástricas, debido a sus propiedades antiinflamatorias. La manzanilla tiene efectos sedantes, por lo cual nos ayuda a conciliar el sueño y también nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Igualmente, esta planta es útil para reducir los espasmos musculares y calambres. También resulta muy eficaz para reducir los malestares relacionados al ciclo mensual. Debido a su contenido en apigenina, se considera que puede ser útil en la prevención del cáncer e igualmente contiene quercetina y luteolina, que son dos antioxidantes que nos ayudan a combatir los radicales libres. La manzanilla también se considera útil para ayudar en el alivio de los síntomas de la artritis, debido justamente también a sus propiedades antiinflamatorias. Ahora que ya conoces sus propiedades medicinales, voy a mostrarte cómo preparar una infusión para que puedas aprovecharlas. Vas a poner a hervir 2 litros de agua en una olla. Toma un manojo de manzanilla y corta las plantas en dos para que te quepan en la olla. Agregalas al agua una vez que esté hirviendo y vas a dejar cocinar por 10 minutos a fuego bajo. Luego solo tienes que apagar la olla y ya está lista para servir. Te recomiendo tomarla caliente y endulzarla con dos cucharadas de papelón o una cucharada de azúcar para que te sepa sabrosa. Se recomienda consumir un máximo de 2 a 3 tazas de manzanilla al día e igualmente no se recomienda consumir esta planta durante el embarazo ni la lactancia. También está contraindicada para personas que toman medicamentos antiinflamatorios o anticoagulantes. Igualmente deben tener precaución las personas que son alérgicas a plantas que son familia de las margaritas, ya que también podrían ser alérgicas a la manzanilla.